El bautizo del escándalo, peligroso criminal aliado de la Chapoy, fue el invitado de honor de Carlos Rivera. Una de sus víctimas presentes en el evento reclamó su presencia al ser prófugo de la justicia. Chervín se rehusó a dar la cara por los audios donde fue grabada despotricando contra Andrea Legarreta. Salió huyendo utilizando a su hijo como escudo para no dar explicaciones. Alex Caffi no más no ve la luz al final del túnel. Nacho Lozano confirma que siempre tendrá la vara más alta que él. Ahora lo veta de la casa de los famosos y le avisan que ya no será requerido. Le llueve sobremojado. Su exabogado ya le prepara a Leonardo García una millonaria demanda en su contra por no haberle pagado sus honorarios. Al actor ya le urge salir del retiro de las TN novelas para grabar 10 y terminar de pagar todo lo que le debe. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleros? Sean bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Mike Valencia. Yo soy Fernando Carmona. Y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando. Donde ya saben vamos a estar subiendo varios chismesitos que no se pueden perder. No se les olvide que todos los días estamos publicando en punto de las 11 de la noche hora del centro de México. Mientras que en tres semanas estamos transmitiendo en vivo a las 5.30 de la tarde también hora del centro de México para que no se lo pierdan. Así es amigo y vamos comenzando con unos chismesazos del día de hoy porque agárrense que están buenísimos y vamos comenzando con un evento que bueno prometí hacer un eventazo el del año amigos que se llevó este fin de semana. Y sí efectivamente aventaron la casa por la ventana pero también entre el dinero y todas las cosas que aventaron por la ventana pues aventaron la vergüenza porque de verdad que que tuvieron un descaro tamaño Dios de invitar a ciertas personas amigo ahí pues que fue el bautizo verdad. Sí el de Carlos Rivera que bueno pues sí muy bueno del hijo de Carlos Rivera ya estaba organizado por Carlos Rivera efectivamente donde aventó la casa por la ventana se gastó un dineral y bueno entre los exclusivos invitados pues había de todo no gente de Tevasteca gente de Televisa productores y todo y precisamente parecía boda parecía una boda y era el bautizo nomás ahí del chamarín. Bueno amigo la verdad es que lejos de festejarle yo creo que en esta ocasión pues hay que ser muy consciente de a quien está invitando el señorito en sus eventos porque bueno pues resulta que uno de los invitados fue Mauricio Martínez ex cantante que bueno últimamente ha sonado mucho porque ha sido de los que más alzado la voz por esta red que tiene el famoso Toño Berumen en conjunto con Eduardo Berástegui. Y que tiene fetiches con los seminaristas que se los llevaban entre sus tiempos de Televisa y fue una de las víctimas ¿no? de Toño Berumen. Entonces pues ha pasado de todo no ha sido perseguido ha sido también amenazado gente que podía dar el testimonio igual que él me los golpearon acusaron a gente de Beltaneando en su momento a Banjarres entonces que va llegando al evento Mauricio Martínez. Saludó a Carlos Rivera saludó a Cintia y entonces que lo llevan a su mesa señor esta es su mesa aquí se puede sentar y que se va fijando y al lado que lo habían sentado con el Berumen. Berumen fue al bautizo de Carlos Rivera o sea organizado por Carlos Rivera organizado que falta de respeto amigo o sea para empezar oigan si recuerdan que tiene todas estas denuncias en su contra en la fiscalía y que están las investigaciones que está todo este proceso legal por todas esas porquerías que estaba haciendo o sea de verdad no entiendo. ¿Cómo se les ocurre invitarlo y que el otro ande campante ahí bien feliz de la vida paseándose por todos lados yendo a estos eventos y peor aún sabiendo que Mauricio una de sus víctimas pues era uno de los invitados o sea ¿qué onda? O sea hubiera tenido que elegir o a Berumen o a Mauricio Martínez sin embargo sin embargo Carlos Rivera tiene que saber que Berumen tiene ya decenas de denuncias en su contra que ha podido escaparse porque obviamente tú sabes que a los jueces aquí en México así les hacen con el billetito y luego luego caen ¿no? Pero definitivamente estamos hablando de que es prácticamente un prófugo de la justicia un criminal y que ya también aquí habíamos hablado de que en una ocasión en un evento en un concierto de Carlos Rivera una vez que terminó que vieron a varios sacerdotes de muy alto nivel yendo y metiéndose al camerino de Carlos Rivera que dice que a felicitarlo y duraron un buen rato entre ellos el arzobispo de Monterrey y entonces desde ese momento sospechamos que a lo mejor podía tener los mismos fetiches que Toño Berumen Así es amigo bueno la verdad es que terrible terrible y no entiendo porque no tendría que haber escogido si uno u otro o sea simplemente Berumen no debió de haber sido una opción como invitado Ya tiene ahí una muy grata amistad con Berumen Pero si estás invitando incluso a los medios de comunicación si sabes el evento que vas a hacer y de todo de verdad que es un descaro es una grosería tremenda obviamente que hayan hecho esto Y obviamente a Mauricio no le gustó para nada incluso el mismo compartió una parte de un video de la fiesta del evento en donde se puede ver a Berumen y obviamente en tema como de indignación sabes o sea como coraje de como es posible que se encuentre aquí La verdad es que si a mi me lo hubiese hecho yo en ese momento me paro y me salgo del evento O sea porque si estás viendo que esta persona está aquí para que fregados me invitas o sea que querías que también me volviera a atormentar me volviera a hacer las cosas de aquí o es una burla es un chiste o que es esto ¿Desde cuándo? Ahora sería la pregunta ¿Tiene esta relación Carlos Rivera con Berumen? ¿Le habrá producido algún disco? ¿Le habrá ayudado en algo? ¿Son cómplices en algo? Pues algo tiene que haber de importancia para que lo haya invitado al evento o sea porque no nomás de buenas a primeras a ver ahí avienten invitaciones a ver a quién le cae alguna Ah y le cayó al Berumen pues que se venga pues ni modo no o sea obviamente esto está pensado obviamente esto no fue de una o dos veces que lo pensaron Ya está meditado el hecho de que el hombre estuviera ahí en el evento y más porque son eventos amigos que se planean que tienen un montonal de gente de organizadores de todo Así es de que el hecho de que estuviera ahí presente estaba fríamente calculado y claro y que por supuesto bueno Carlos Rivera entre todo este escándalo que se está viviendo Pues como avestruz tiene la cabeza metida bajo la tierra porque no ha salido a decir nada Yo creo que eso debe estar pasando pero amigo ahora vamos platicando de alguien que también metió la cabeza debajo de la tierra y esa es Shirline Que bueno en medio de todo este desparpajo de entre Annette Kuburu y Andale Garreta pues a ella también la embarraron, la salpicaron, se la llevaron de corbata Volviendo a publicar un audio que en su momento no fue de mucha relevancia pero donde sale Shirline hablando mal y criticando a Andale Garreta Y bueno pues después de que se volvió a hacer viral este audio pues van y le preguntan, se la encontraron y van y le preguntan a los reporteros Que pues que pasó con esas declaraciones ¿no? que en su momento dio y que fueron publicadas Y Shirline empezó rápidamente a cambiar el tema y se apoyó en su hijito para poder salir por la tangente Así es amigo y es que de verdad que poca vergüenza la forma porque lo hizo muy sutil como mandó a Frey Chayotes a todos los reporteros Porque bueno efectivamente con esos audios que habían estado circulando y como bien dices en su momento No causaron la gran intriga y de todo porque pues no creías, tú creías que simplemente era ella ardida contra Andrea Garreta Ahora que ya hacen sentido después de que muchas personas salieron a nomás la Kuburu a desenmascarar a la Legarreta Pues es por eso que ahora ya cobran más fuerza esas declaraciones de Shirline Y que como yo lo dije en su momento, le aplaudo, le aplaudo que le haya dicho ahí sus cinco verdades a la Legarreta La cuestión es que bueno se la encuentran en el aeropuerto, le dicen oye que onda con esto de las declaraciones No, 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 yo no le hago caso a la gente que quiere apagar un bonito momento Que sabe que, o sea ella hablando de yo estoy muy feliz en este momento de mi vida, no me vengan con esas cosas Y está perfecto pero pues ¿Qué pasó? Tiene que ver, o sea felicidades Shirline, qué bueno que, y porque empezó a hablar que su carrera y que cada ladrillo con ladrillo Que ha construido, que a ver hermosa, chula, preciosa, nunca nadie te preguntó de tu carrera si la merecías, no la merecías Qué bueno, nos da mucho gusto que te esté yendo muy bien en tu carrera y que de verdad ahorita te sientas plena Qué bueno, pero no tiene nada que ver con que te estén preguntando de tus declaraciones hacia Andrea Legarreta Y luego todavía, bueno, ella empieza a caminar, va cargando ahí al chamaco Y luego el chamaco le dice, que qué, que no te gusta que te persigan Ay no, ya hasta aquí, hasta aquí mis declaraciones, nos vemos, besito bye Besitos bye, y hasta ahí terminó todo, entonces es claro que le da vergüenza Está huyendo, o sea, está huyendo ahí de eso Se había escapado porque, como te digo, como que no tuvieron tanto eco estas declaraciones que fueron grabadas y publicadas hasta ahora Y pues para no meterse en problemas, para ya no, pero pues hay que ser responsables de lo que hubo dijo Pues ahí están, y es más, al contrario, hubieras dicho, sí, claro que sí, y ladra, no solamente muerde, ladra también Y la sostengo Y la sostengo, pero bueno, aquí tenemos ese momento, así es de que vamos a verlo Cuando la gente quiere ensuciar momentos lindos, perturbar momentos lindos, etc., ya no es mi responsabilidad Entonces, de lo único que me responsabilizo es de la vida que siempre soñé desde niña, que es la que tengo hoy en día Que no ha sido fácil, porque la he tenido que trabajar muy fuerte, la he construido paso a paso, ladrillo a ladrillo Y hoy en día te puedo decir que estoy viviendo una vida mucho más grandiosa de lo que soñé de niña ¿Te respaldas a Neco Burro? ¿Qué pasó, Sherlyn? ¿Cuándo volvió a salir este auro? ¿Y tú podías tirarle el trabajo a Andrea? ¿Qué pasó? ¿Alguna vez lo pensaste llevarlo realmente a cabo, Sherlyn? ¿Ah, no quieres que te sigan? No Bueno, nos vemos niños, gracias Te mantienes en lo dicho, Sherlyn, no te arrepientes de eso Yo ya terminé mis declaraciones por hoy, te agradezco mucho, corazón Pues bueno, ahí está, yo creo que, pues, tiene temor, ¿no? A dos minutos, amigo, estuvo de aventarles el chamaco con tal de que la dejaran Que dijeron que a raíz de esas declaraciones la mandaron a Univision Así es A Unicable, mejor dicho, a Unicable Porque temían de que, pues, estuviera echándole tierra a Legarreta Le estuviera echando ahí de su cosecha Y que, bueno, pues, como a Legarreta Estaba muy bien parada con el productor Nos queda clarísimo, amigo, nos queda muy claro La teníamos bien parada con el productor Pues entonces, pues, obviamente, fue a lloriquear Y dijo, se me va a Unicable Así es Y ahí prácticamente la congelaron un buen rato Pues lo bueno es que al menos no perdió el trabajo, amigo Porque hubo otro, otra personita Que, bueno, le dijo cinco verdades Y dijo cinco verdades al mundo De por qué me lo habían mandado de vacaciones Y me lo corrieron O sea, lo dejaron sin trabajo No es la única razón También se sabe que el hombre es muy problemático Y por más que volteó todos los santos Por más que se la pasó suplicando a las once, once Todos los días que le consiguieran trabajo Pues no más no Y cuando sintió, amigo Que se estaban abriendo las nubes Y que iba a empezar a caer un rayo hermoso Y que Dios lo iba a voltear a ver a los ojos Porque empezaron a comentar Que entraría a la casa de los famosos A esta que está a punto de estrenarse Ahí en Telemundo Así es Y uno de los que estaba a punto de entrar Era Alex Caffey, ¿no? Que dijo Pues al menos si logro entrar Y pasarme ahí Aguantar lo más que pueda Tres, cuatro semanas Pues ya tengo para comer Aunque sea uno o dos meses Y chance Y con la proyección que tendría Le alcanzan a ofrecer algo en trabajo Contratarios en Azteca O alguna televisora, ¿no? Y bueno, pues resulta Que todo el plan Se vino abajo Porque precisamente Uno de los conductores De la casa de los famosos Era Nacho Lozano Que precisamente Pues estuvo En imagen Cuando pasó Lo de Que Alex Caffey Habló mal De la producción De Nacho Lozano Y en particular También del propio Nacho Sí, del mismo Habló muy mal de él Y como Nacho Lozano Pues yo creo que se lleva Muy bien con los productores Y ejecutivos Y todo Pero siempre Nacho Lozano Logra ganarle todas A Alex Caffey Y en esta cuestión Dijo ¿Saben qué? Si este tipejo Llega a estar Dentro de la casa De los famosos Yo les dejo Tirado su changada Y como Las palabras De Nacho Lozano Para todos los productores De todas las televisoras Son órdenes Pues que le retiran La invitación A Alex Caffey Ay amigo Pero es que Bueno Obviamente Iban a preferir Al conductor Que a uno más De los participantes De ahí Y que sabemos En realidad Que no sería De los ganadores O sea Sería de los que Serían en las primeras Rondas Pero yo de todas las maneras Creo que si hubiera Dado contenido Alex Caffey No dudo que no No dudo que no Pero la verdad Es que yo no lo ve Yo no lo hubiera visto Como uno de los finalistas Por ejemplo No definitivamente no Pero uno que otro Llegue con Adame Si hubiera tenido No y Adame con quien sea O sea Si lo ponen en solito También en solito Es más Antes de entrar ahorita Yo creo que ya no alcanzó A dar más declaraciones Para defenderse De las últimas que dio Porque ya ves Que se los llevan Ya Y ya me los encierran A todos en un hotel Y bueno Del hotel Luego ya van Y los encierran Allá a la casa Yo creo que ahorita Ya están bien encerrados En el hotel amigo Pero lo que sí es que Pues que va a hacer Alex Caffey ¿No? Porque no creo que sea De esas que dicen Bueno pues ya no consigo Trabajo en la tele Me pongo a Que se yo A redactar Me pongo a barrer A trapear En las casas ¿Hacer hamburguesas? Como la violeta Hacer hamburguesas Algo no Yo lo considero Como un señorito De las lomas Entonces No sé que va a pasar Porque Pues pronto No se ve que Pueda conseguir trabajo De por sí No son como que Muchas televisoras En este país Ni tampoco En Estados Unidos De habla hispana Entonces lo corren De prácticamente Ya estuvo en Televisa Ya estuvo En Imagen Creo que en Azteca Está vetado Entonces Pues ya no Solamente le queda Telemundo Univisión Y su Y su columna amigo Ahí la columna Pero pues ¿Cuándo lo pueden dar? Pues la cuestión es esa El problema es que No está generando ahí Y por eso anda bien Desesperado amigo Pero ¿Sabes? Quien no es el único Que está bien desesperado Hay otra persona Que anda bien desesperado Por andar consiguiendo Ahí dinerito Y es que resulta ser Que a esta persona Me lo terminaron Corriendo de su vivienda Me le agarraron Los calzones Los chones Y todo Y ahora sí Como dicen Con todo y chivas Para la calle Y se las aventaron Porque literalmente Fue lo que hicieron O sea Agarraban Y estaban aventándole Todas las cosas Y bueno Después nos dimos cuenta Que este problema No lo tenía solamente él Si no lo tenía Todo el edificio Todos los vecinos Por un fraude Que les habían cometido La inmobiliaria Y que después Bueno Nos salen a relucir Que la inmobiliaria no Que luego todos los vecinos Y que el mismo él Había sido quien había tratado De hacer fraude Y bueno Están como papa caliente Aventándose la bolita A ver quién es el culpable De todo esto Pero mientras sucede así Pues bueno Alguien salió Y todavía le echó otro balde Y mientras le está lloviendo Y todo sobremojado al hombre Si ese es Leonardo García Ya en cuanto Pronunciamos la palabra inmobiliaria Yo creo que ya se les viene Inmediatamente La imagen de Leonardo García A la mente Y es que bueno Ahora sale su Ex abogado A decir Que ya le tiene Preparada Al señorito Una demanda Millonaria Por los honorarios Que no le pagó Desde hace ya Algunos años Cinco años Según eso Sí Según eso Obviamente Entonces Que pues Le va a llegar En unos días de estos Así que De ser cierto Pues yo creo que Leonardo Ya le va a tener que andar Buscando Andar buscando Nuevos papeles Por lo menos Para diez telenovelas En un año Grabando a día y noche Para que le alcance Porque ya tiene mucho Que no lo vemos En telenovelas En series Y pues yo creo que Como ya su papá no está Y no le dejó nada Pues yo creo que Va a tener que volverse A poner a trabajar Mira amigo Yo sabes que siento Que esta demanda Es una venganza ¿Por qué? Porque cuando Se contrata Y bueno Que Leonardo Despide a este abogado Contrata a uno nuevo Y el nuevo abogado Es el que se pone Como que machucho Y es cuando empieza a decir No, se tienen estas pruebas Esto y aquello Estas otras pruebas No pudieron ser admitidas Porque el anterior abogado No las presentó A pesar de que Pues Leonardo Ahí lo tenía Y fue cuando La inmobiliaria Trató de decir No, es que nos había presentado Facturas falsas Y que sabe que tanto Que no podían Porque en realidad Fue por transferencia Entonces tendrían que Hackear Todos los bancos Para poder saber Que tanto hacer Y cometer el fraude Cosa que no ocurrió Entonces Lo deja en evidencia De que no sabía Hacer su trabajo O que estaba coludido Precisamente Con la inmobiliaria ¿Qué sucede? Acto siguiente Ahora resulta ser Que este abogado Está demandándolo Que por no haberle pagado Sus cinco años De honorarios De verdad Que yo pienso Debes de estar muy tonto O sea Debes de estar De verdad Muy tonto Para que si estás viendo Que no te están pagando Que no estás recibiendo No te pagaron El primer año No te pagaron El segundo año Todavía seguirle Trabajando tres años más Y estar trabajándole De a gratis Cinco años Pues ya no sé Quién es el más tonto Si el que no le está pagando O el que de verdad No está recibiendo Nada de dinero Y sigue trabajando Pero si tienes toda la razón Yo creo que Desde cuándo Porque esto De la inmobiliaria Ya tiene varios años Este tema De que De que pues Estaba de todo mal Porque sabe cuántas veces Leonardo Va a tener que sacar De su dinero Para poder reparar Todo lo que le habían dejado Mal Dentro del departamento Y bueno Pues ese abogado Pues si no estaba Haciendo bien las cosas Si no sabía Si no era su especialidad Etcétera Etcétera Y Leonardo lo corre Pues yo creo que Ahí yo creo que Viene Viene esta venganza Viene este desquite Y pues ahora sí Que por todos los frentes Le está lloviendo Sobremojado A Leonardo García Que pues Te digo Ahora sí Más no hay que volverse A poner a trabajar Así es amigo Y no miren No duden En una de esas Va a ser otra marcha Para convocar a todos Para que todos marchemos Y que el abogado Pues mira Quite su demanda Dirás lo que quieras De las marchas Pero gente sí llevó Lleva más que otros Que andan queriendo Ser presidentes Así es De ellos No entendí De dónde sacó gente Para lograr marcha Porque de verdad Que bueno Normalmente las marchas Son por causas sociales Pero todo el mundo Están marchando Para defender Su departamento Digo Qué padre Qué padre Que haya conseguido La gente Y si en una de esas Anda repartiendo Lonches y frutzes Pues sí Le combino Para mostrar músculo Pero bueno Por lo pronto Amigos Llegamos ya Al final del video Del día de hoy Por lo pronto Ustedes también Háganos saber Aquí abajo En los comentarios Oigan Qué opinan Respecto a esta forma De evadir A los reporteros De Sherlyn Yo siento Como les decía Que ya nomás Estaba a una nada A un pelo De rana calva De aventarles Al chamaco Y bueno Y cárguenmelo Y ya irse corriendo Con tal de no contestar Amigo Yo creo que poco faltó Pero también Dejen su manita arriba Compartan este video Y suscríbanse A Paranuleando Yo soy Fernando Carmona Y yo soy Mac Valencia Y nos vemos En el próximo video